Se acaba de liberar la cifra actualizada del balance, posterior al 18 en términos de carreteras y de tránsito. Bajaron las cifras de personas fallecidas, sin embargo, hay una cifra que se mantiene alta. Una de cada cuatro conductores arrojó positivo en los exámenes de droga. ¡Ojo! No hay cuatro. Exámenes de droga a los conductores. Marihuana y cocaína son las drogas más detectadas en los controles del narcotest en fiestas patrias. El director nacional de la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, el Senda, Carlos Charme, informó acerca de las cifras del narcotest tomado durante el 12 y el 19 de septiembre. Y la verdad es que fueron bastante, bastante reveladores. Una de cada cuatro conductores arrojó positivo a drogas, según este último balance, general Tapia. Y además, en torno al consumo de alcohol, fueron muchísimas las personas que arrojaron positivo en alcohol también. Hablemos del tema de la droga. ¿Cómo se hace este examen? ¿Cómo se realiza esta planificación? Muchos hablan incluso de que la prevención fue un éxito en estas fiestas patrias. Sí, yo creo que la prevención efectivamente fue un éxito, porque hay una disminución considerable de los accidentes y de todas las situaciones que conllevan la fiesta patrias en este caso. Ahora, ¿cuál es el tema acá? De que no solamente al narcotest se le aplicó a los conductores, sino que también se sumó lo que es el narcotest. Y aquí hay un parámetro de comparación que no existe. Y eso es lo importante porque estamos sentando un precedente. Hoy día tenemos una cantidad importante de conductores que están bajo el efecto de las drogas, conduciendo, a lo mismo que el alcohol, pero tenemos un parámetro de comparación con un año anterior. Esta es la primera vez que se aplica y aún así la cifra es significativa. El 55% de los detenidos. ¿Es un test para cada droga? No, abarca cuatro drogas. El test que se está aplicando en Chile abarca cuatro drogas. La cocaína, la marihuana, anfetamina y opiáceos. Y general, no tendrá que ver porque, claro, yo siento que hoy día ya existe conciencia del narcotest. O sea, ya muchos años. Pero el tema del narcotest es algo que igual es nuevo. Entonces la gente como que no lo tiene tan interiorizado. Porque uno de cuatro, chuta, es altísimo. O sea, la gente yo creo que hoy día dice, no, ya, además las campañas, si vas a manejar, si vas a tomar, pasas las llaves. Pero el tema de la droga como que yo siento que no ha tenido una campaña tan potente. En el fondo, cosa de que ya esté interiorizado en los chilenos. Porque creo que la cifra es demasiado alta. Claro, el tema es que, a ver, hasta el año pasado solamente nosotros controlábamos, fiscalizábamos el consumo del alcohol. O sea, conducir bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad. Pero no estaba la variable de droga. Por lo tanto, la gente no tomaba conciencia de que al estar bajo los efectos de la droga y someterse a un control policial, no iba a ser detectado. Hoy día sí. Ahora, esto es incipiente, porque el gobierno está aplicando progresivamente esta herramienta, porque es cara también el narcotés, y se está masificando. Vamos a llegar a lo mismo que el narcotés. Pero, insisto, lo importante acá es que se sentó un precedente y hay un parámetro de comparación ya para las próximas fiestas. Ahora, lo que llama la atención también general es que este 24% que resultó positivo, o sea, uno de cada cuatro personas que se le hizo el narcotés resultó positivo, algunos por marihuana, otros por cocaína y otros por ambas. Incluso me acuerdo que hace un tiempo salió una noticia que le pusieron en el premiado, que tenía todas. O sea, de las cinco drogas que medía, tenía cuatro. Sí, tenía uno coma dos de alcohol. No, o sea, era un cóctel con pie. O sea, una marihuana, cocaína, metafetamina, era una cosa impactante ese hombre cómo podía estar conduciendo. Bueno, entonces, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y estos decomisos y la droga y Chile sigue siendo un puerto o un paso de la droga hacia otros países? Pero esto te demuestra que no necesariamente... Esa creencia va en la mano con lo que está pasando en la conducción. Mira, el razonamiento que haces tú. Chile deja de ser un país de tránsito bajo el concepto de tránsito, de droga, que no se queda acá en Chile, sino que hoy día está metido en nuestro país y en todas las actividades del quehacer nacional. Y es más, nosotros tenemos conductores que conducen, valga la redundancia, vehículos de locomoción colectiva, de transporte pasajero, bajo los efectos de la droga. Lo que pasó en Camino Mendoza con este chofer y los chiquititos que iban a jugar fútbol. Exacto. Ahí cobra especial relevancia lo que está haciendo hoy día el gobierno y Carabineros específicamente, y Senda, en cuanto a poder masificar estos controles y, con el único fin, proteger a la población. Yo una pregunta porque, a ver, supongamos que alguien que toma, ¿cierto? Responsablemente vamos a decir, ¿qué pasa a las llaves? Hay personas que hacen un cálculo, dicen, bueno, me voy a quedar acá a tomar once con mi amigo y me voy a tomar dos copas de vino. Y como me voy a quedar seis horas más, luego puedo salir a conducir lo que, sin alentar a nadie, es correcto. O sea, realmente el efecto de dos copas de vino o de medio litro de cerveza probablemente a las seis horas, ocho horas, va a pasar. No va a estar en tu cuerpo, así como al día siguiente. En el caso de las drogas, porque depende de las drogas, esa es la cantidad de que su efecto quede en tu cuerpo. Más allá de que si te hacen algún test un poco más profundo y puedas detectar de que tú la has consumido. Pero, ¿cómo se hace ahí? Porque se pone más ambiguo, ¿no? Porque es igual que el alcohol, depende de la persona cuánto le pega y cuánto rato se queda ahí. Claro, en el caso del alcohol está mucho más parametrizado, por decirlo de alguna manera. Ya tenemos estándares de medición y de cuánto tiempo permanece el alcohol en la sangre, ¿cierto? Y nos damos un plazo de tres a cinco horas, dependiendo de la contextura física, de la masa corporal, del tipo de licor que se ingiera. Pero en la droga tenemos algunos estudios que dicen cuánto permanece la marihuana en el cuerpo, la cocaína, ¿cierto? Y otras drogas. Pero todavía yo creo que estamos en una etapa de experimentación. Pero sí nos entrega una luz muy importante en lo siguiente. ¿Qué es lo que hace o cuál es el efecto del resultado del test? Lo primero que nos está indicando es cómo anda la droga en circulación. Es un dato bastante importante, porque cuesta mucho pararse en una esquina y decir, oiga, señor, usted que está caminando por acá, venga, le hago un test. Entonces, en el automovilismo lo que ocurre es que nos da al menos una variable. Y esa variable es cuánto de posibilidad de consumo estamos dimensionando. O sea, uno nota... O sea, la muestra es alta. La muestra es muy alta. Pero muy alta. La muestra es muy alta y lo que nos está indicando es que Chile está avanzando sostenidamente en el consumo. Estoy mirando durante el fin de semana cuáles son los países más consumidores. Y me llevó una sorpresa. Yo tenía entendido que el país más consumidor de droga era Estados Unidos. Sí, pues no. ¿No? ¿Igual? ¿Australia? ¿Australia? ¿Australia el país más... ¿Pero de qué droga? De todas, de todas, de todas, de todas. Luego están países como Irlanda, luego están países como Holanda, luego aparece, sí, efectivamente, Estados Unidos. Y después en los países latinoamericanos aparece Argentina con una fuerte capacidad de consumo. Aparece México con una fuerte capacidad de consumo. Y nosotros estamos corriendo, después de Colombia, estamos corriendo muy rápidamente como consumo. 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 No nos metamos en el tema de la producción. Que es más que Holanda. Pero yo tenía la idea. Por cápita. Y por eso es bueno tener estos elementos que Australia tenía un sistema, al ser isla, era mucho más exitosa en cuanto a controlar porque los transportes tenían que ser o marítimos o aéreos para meter la droga. Y la policía australiana intenta hacer cosas, pero per cápita hoy es uno de los países más altos en consumo de droga. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que este tipo de test, lo que nos puede indicar, o a lo menos ser una variable, de saber cuánto es el efectivo consumo que nosotros tenemos. Y ya sacar de lado de que Chile dejó de ser una nación de tránsito de droga. Claro. Eso, estamos subiendo mucho en consado. Quien también se refirió respecto a este tema que estamos viendo, uno de cada cuatro conductores arrojó positivo en el narcotest, fue el senador Francisco Chaguán, que dijo lo siguiente. ¡Adiós! Resulta preocupante y alarmante que respecto a los controles de narcotés efectuados durante las fiestas patrias, el 28,5 haya dado positivo tanto en Marihuana como también en Jaira. Eso habla que se ha banalizado el consumo de droga y habla también del aumento alarmante del consumo de droga, particularmente en la nación secundaria y universitaria. Es por eso que debemos dar una lucha sustantiva en términos de señalar que el consumo de drogas no es inocuo. Y por tanto, vamos a rechazar cualquier proyecto de ley que tienda a señalar que el consumo de marihuana o la legalización del autocultivo es inocuo. Claramente produce un efecto pernicioso. Y vamos a medir que la próxima ley de presupuesto aumente los recursos para la rehabilitación, que es lo que realmente necesita el país.